Natalia elegí un chico Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mi no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mi no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganará Somos bellas Sí, sí, somos bellas Y resistirme Y resistirme Con mi pelo largo Y resistirme Y resistirme Y resistirme Vivas en acción, somos pura diversión Oh, 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 oh Y somos pura diversión Irresistible 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 Muy hermosa Divertida Y peligrosamente bella Bella, somos bella Irresistible 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 Muy hermosa Irresistible Y peligrosamente bella Bella, somos bella A ti no te ibas A ti también No te ibas a ningún lado